Y en Guaraz, el Jurado Electoral Especial concluyó la etapa de admisión de la inscripción de las listas de candidatos para las próximas elecciones regionales. El presidente del Ente Electoral Especial, Edwin Campos, informó la situación de las listas de la región de Ancash y la provincia de Guaraz. El Pleno del Jurado Electoral Especial de Guaraz concluyó la etapa de admisión de inscripción de las listas de candidatos presentadas por 19 organizaciones políticas para participar en las elecciones regionales 2022 del próximo 2 de octubre. A concluir la etapa de admisión de inscripción de la lista de candidatos presentadas por las organizaciones políticas para participar en las elecciones regionales municipales del 2022 que se van a realizar el próximo 2 de octubre en el departamento de Ancash y por supuesto particularmente en las provincias de Guaraz y de Carhuaz. Después de las deliberaciones correspondientes del Pleno del Jurado Electoral Especial que integramos con la doctora Mercedes Pintado y la licenciada Rita, se ha llegado a la conclusión respecto a la inscripción de las listas regionales y municipales lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de las elecciones regionales, se ha procedido respecto a la alianza regional Unidad y Acción Agua a declararla inadmisible. Al partido Frente de la Esperanza 2021, admitido en parte. Movimiento Acción Nacionalista Peruano MAMPE, admitir en parte. Socios por Ancash, improcedente. Movimiento Regional El Maicito, admitir en parte. Alianza para el Progreso, improcedente. Avanza País, Partido Integración Social, inadmisible. Juntos por el Perú, inadmisible. Podemos Perú, inadmisible. Fuerza Popular, inadmisible. Y Acción Popular, improcedente por extemporáneo. El presidente del Jurado Electoral Especial de Guaraz, Edín Campos, informó también la situación de las listas correspondientes a la provincia de Guaraz, indicando que el tema mayor en las observaciones resueltas se refieren en su mayoría a que los aspirantes a candidatos no cumplieron con acreditar con documento de fecha cierta los dos años de domicilio en el distrito o provincia donde postulan. Provincia de Guaraz, por ejemplo, tenemos la solicitud de inscripción municipales a la provincia de Guaraz. Alianza para el Progreso, improcedente. Alianza Regional, perdón, Alianza Gobierno, Unidad y Acción Agua, admitir y publicar. Avanza País, Partido de Integración Social, admitir en parte. Fe en el Perú, improcedente. Partido Político Nacional, Perú Libre, admitir. Renovación Popular, admitir en parte. Fuerza Popular, improcedente. Movimiento Regional El Maicito, admitir. Acción Popular, admitir. Partido Frente de la Esperanza 2021, improcedente. Socios por Ancas, admitir. Movimiento Acción Nacionalista Peruano, MAMPE, admitir en parte. Y Podemos Perú, admitir. Estas son las 14 listas que se ha procedido a inscribir por parte del jurado electoral especial, específicamente en lo que respecta a la provincia de Guaraz. También debo participarles de que este jurado electoral especial se han presentado algunas observaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el caso más recurrente que hemos tenido? Por ejemplo, que los candidatos de total 1.492 de las 152 listas que se han presentado, hemos podido apreciar de que ha existido un llenado incorrecto de la declaración de hojas de vida y no han presentado los anexos. De la misma forma, han incumplido con acreditar con documento cierto si residen en el lugar donde están postulando. O sea, los dos años de domicilio del distrito o la provincia a la cual postulan.